ah aquí hay un bonito ayote mire varios ayotes bonitos y le dijo que hay otro y hay otro y hay otro esta bonita esta 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 la sandía esta 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 como le llaman dos en empanadas y esta es una sandía que dice papi mire sandía de las redondas esta buena la flor mire para hacerle un huevo si mire el otro esta allá mire el frijolar que tiene mi viejo acá el se desanimó el se desanimó después de las primeras tormentas porque llovió un par de días y después de dejo de llover entonces lo que es el el verano le daño la son unas cuantas matillas crecieron pero después se vino las tormentas del dichoso huracán y todo eso volvió a resembrar aunque aquí ya está bien montado entonces este esta la yuca entonces él volvió a resembrar y es lo que están ahorita ahí pero está bien blandito la tierra y hay habichuelas si voy a llevar habichuelas esto le digo yo a mis padres que que tiene que ser riego más que todas las sandías riego por goteo aquí aquí son las nuevas tierras la nueva propiedad la nueva propiedad ay hijo pero ahí no es pasada porque el papel le tocó a los muchachos pero mi madre es de cerro anda preocupando y anda tocando los 60 67 60 67 y mire dónde anda en este cerro 67 ah este es el caminito que dice pues este es el frijolar reciente que mi padre sembró y está bien bonito estas son las hormigas guerrilleras y 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 pero me vine dale papi lo bueno es que venimos temprano y dale yo ya fui a la montaña ya fue ya? que bonito esta mira bien bonito todo el frijolado cual lo hice? yo hice que vi el patio en el miguel ajá yo le traigo un pescado vas a comer? vas a comer pescado? un pescado que no traje el miguel un pescado que no traje el miguel un pescado que no traje el miguel Alejandro se lo haria traer que le venga a ayudar ahí ya salio si, ya salio ya si quieres venir para ir a ver las peñonas por el paso de estas las capas las adaptañas las tapas las tapas las salas las tapas las tapas las tapas las tapas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video